El Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Sinaloa inició una carpeta de investigación contra quién o quiénes resulten responsables por la probable corrupción de delitos contra la salud tras el hallazgo de una avioneta con droga en el municipio de Angostura. De acuerdo con el informe policial homologado, elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, al realizar recorridos de vigilancia en los poblados Baturi y Playa Colorado, encontraron una avioneta abandonada en cuyo interior encontraron 47 paquetes con hierba verde con las características de la marihuana, con un peso aproximado de 429 kilogramos, además de 5 bidones con 130 litros de combustible. Un saludo de la Fiscalía General de la Fiscalía General de la República en 6